El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado en Palacio Nacional esta tarde con los empresarios Germán Larrea. Emilio Azcárraga y Gini Alberto Bailers González, un encuentro que comenzó alrededor de las 15 horas. Durante la reunión, López Obrador pidió directamente a Larrea, quien es presidente ejecutivo de Grupo México, su apoyo para rescatar los cuerpos de los 65 mineros que fallecieron en la mina Pasta de Conchos hace 13 años. Dicho encuentro se da unos días después del aniversario del accidente mortal en la mina de Coahuila, donde familiares exigieron a las autoridades y a los dueños de la empresa que rescatara los restos mortales. ¡Gracias!